Música Señores, así se mueve Venezuela, seguimos al estado Coged y lo que vemos al fondo es el patrimonio público, el sabroso mango que todos electamos y que es tradición en Venezuela porque hay una fecha donde el mango se vuelve millones vamos a conocer uno de los emprendimientos que en este municipio lleno también de cultura y de tradición nos lleva a darle una vuelta a Venezuela y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque desde el mango así se mueve Venezuela Mi nombre es Rubén Sarmiento, representante del Acto de la Fortaleza hoy dándole la bienvenida a nuestro estado, a nuestro orgulloso estado por él, al compañero EGA, a la gente de Así se mueve Venezuela la gente que anda creyendo en cada uno de los emprendedores del país, ellos nos brindan las oportunidades Leche pasteurizada, de muy buena calidad, tiene bastante aceptación en nuestro estado Coged, gracias a Dios aquí podemos ver parte de nuestros productos aquí tenemos nuestra leche pasteurizada a la fortaleza, leche envasada Buenos días, así se mueve Venezuela, gracias por estar aquí en nuestro espacio, en la partera capacitadora de la fortaleza aquí nosotros poco a poco hemos crecido como familia, empezamos desde mis padres hasta estos momentos estos son los productos que hemos hecho en sistemas normales, mejorando la calidad día a día, mostrándoselo al pueblo de la leche, procesos que nos llevan alrededor de una hora y media, aquí elevamos la temperatura de nuestros productos posteriormente con el banco de hielo, bajamos la temperatura y logramos una leche de la mayor calidad del país yo invito a Venezuela, a que siga, le doy muchas gracias, estamos a Venezuela por creer en nuestros emprendimientos Gracias Cogedes por creer en lo nuestro, de verdad que Venezuela es tierra de gracia y no se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales porque en esta edición desde el estado Cogedes, así se mueve Venezuela